Eso creo que detenidamente con la cámara van a sacar su propia conclusión. José, disculpa la valoración que le dan al punto hoy, por lo que se dio sobre todo en el segundo tiempo, que tuvieron ustedes la más clara. Sí, dentro de todo es un punto muy valioso, apuntamos a los tres, pero ya está, no, ahora pensar en lo que se viene del torneo. Ahora se apunta mucho más al campeonato. ¿Cómo? Ahora se apunta mucho más al campeonato con este empate de visita. Claro que sí, nosotros venimos trabajando desde el comienzo de año para lograr objetivos grandes. El día de hoy lo mostramos y vamos a seguir en ese camino. ¿Qué tanto les motiva o qué tanta tranquilidad les da el regreso del profesor Abelino? Mucha, la verdad que lo extrañábamos bastante, es una pieza muy fundamental para nosotros. Es una gran persona, creo que un error no te define como persona, es así, todos nos equivocamos en una vez, pero creo que a veces muchos nos quejamos, pero así es el fútbol, así es la vida también. ¿Les dijo algo de clásico? Porque subo hoy en la consonación. Claro que sí, estuvimos muy motivados, él estaba feliz nuevamente, al igual que nosotros de estar unidos, y bueno, ahí chispita para ratos. José, te pregunto algo sobre el trabajo del profe. Hoy de afuera dio la impresión que ustedes terminaron físicamente más entero que alianza, ¿lo sintieron así ustedes dentro de la cancha? Claro que sí, eso se nota, eso detenidamente y viendo los videos, ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. Ahí está el tunche, ¿no? Que dejó su chiquita, dijo, nosotros no lloramos. Lo dijo de otra manera. Sí, lo dijo de otra manera, pero nosotros...